¿En qué colza? Lo primero que quiero presentarles es esta oferta que nosotros tenemos. Voy a compartir mi pantalla y es información vital que pueden ustedes utilizar de cara a las promociones que tenemos, los eventos que estamos realizando. También, antes de compartir mi pantalla, recordarles que esta grabación, que esta sesión está siendo grabada, en caso de que alguno de ustedes no esté de acuerdo con esta grabación, agradecemos por favor salirse de la reunión y podrán consultar en nuestro canal de YouTube el enlace con la grabación para posterior consulta. Voy a compartir acá mi pantalla. Y les estoy mostrando acá nuestra página web de G-Colza. Aquí ustedes van a encontrar toda nuestra información del Digital Week. Le dan clic acá en ingresar ahora. Aquí van a ver toda la información que nosotros tenemos de esta semana. Los eventos que hemos hecho. Ya hemos hecho tres webinars. El primero asociado a Vision Link. El segundo a las compras en línea a través de nuestra plataforma parts.cat.com. Esta mañana tuvimos un entrenamiento que fue muy importante acerca de reparaciones certificadas. Y este cuarto y último webinar que es acerca de los contratos de mantenimiento o los que conocemos como CBA. También tenemos promociones por compras en línea. Estas promociones van hasta el día sábado. Los invitamos a que conozcan estas promociones. Tenemos desde el 12% hasta el 35% de descuento de acuerdo a las referencias que nosotros manejamos de marcas representadas de Caterpillar. Y todo el tema de filtros, tren de rodaje, todo está en descuentos. Entonces, ingresen también a nuestra página de compras en línea. Las voy a dejar acá en el chat. Inscríbanse a la página. Vean todo lo que nosotros tenemos. Cualquier pregunta que ustedes puedan tener acerca, no solo del Digital Week, sino de cualquier tema que quieran conocer. Deje Colsa. Estamos muy abiertos a poder resolverles esta inquietud. Este es el primer evento que nosotros realizamos con este concepto de Digital Week. Y nuestro objetivo es que ustedes como clientes conozcan que Cualsa tiene un portafolio y un entorno digital acompañado de la marca Caterpillar, que es muy rico en herramientas y en plataformas tecnológicas que le van a ayudar a mejorar la eficiencia, la productividad, ahorrar costos que a veces es muy importante dentro de todas nuestras operaciones. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, nuevamente lo recalco, estamos acá para resolvérselos y les vamos a ir dejando a través del chat cada uno de nuestros links de interés. Entonces, sin más preámbulos, los voy a dejar acá con William Monroy y con Carlos Migliani. William es del equipo de Caterpillar y Carlos es del equipo de Caterpillar. Entonces, los dejo para que ya de mano de nuestros expertos puedan dar toda la información. Muchas gracias a todos. Bueno, para todos, muy buenas tardes. Mi nombre es William Monroy. Yo soy especialista de soporte al producto para CECOLSA, para los acuerdos de valor agregado. El día de hoy vamos a compartir con mi compañero Carlos Migliani. Él hace parte de la fábrica de Caterpillar. Es el especialista para acuerdos de mantenimiento directamente de Caterpillar. Es la persona que nos va a estar acompañando un poco con todo el tema del soporte de esta charla y entre los dos vamos a estar interactuando con ustedes durante este espacio. Adelante, Carlos. Buenas tardes a todos. Como lo mencionaba William, mi nombre es Carlos Migliani. Yo soy el consultor de CBA para Caterpillar, cubriendo toda América Latina. Ante todo, gracias por la participación y sobre todo por la puntualidad. Sabemos que el tiempo es un elemento importante para ustedes. Y bueno, sobre todo sabemos que están, digamos, separándose un poco de sus máquinas y el trabajo no para. Pero estamos acá para darles la mayor cantidad de conocimiento, el mayor valor posible a su tiempo durante esta presentación. Ya vamos a dar inicio. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de CBAs. ¿Qué es un CBA? Un CBA responde a unas siglas en inglés. Esas siglas en inglés significan acuerdos de valor al cliente. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo ese valor realmente se les da a ustedes a través del soporte que brinda G-Colza y las herramientas que Caterpillar ha desarrollado y ha puesto a su disposición. Esas herramientas les van a ayudar a poder reducir los costos de operación de su máquina, mejorar la productividad y a mantener ese equipo en la mejor condición posible. William, no vayas a pasar todavía. Retrocea un poco, retrocea un poco. Ahí ya a lo mejor habrán podido verlo, pero nada más déjame el título de la siguiente diapositiva, si es posible, por favor, con la pregunta. Ok, vamos a iniciar con algo. Necesito solamente de su colaboración un poquitito. El que se sienta animado y lo quiera decir de manera verbal lo pueda hacer. Puede abrir su micrófono. El que no, si quiere, puede colocarlo en el chat. Pero les quiero pedir, por favor, que me digan cuál creen ustedes, si no lo llegaron a ver allí mejor todavía. Pero cuál creen ustedes de los costos más importantes en la operación de una máquina, cuál creen ustedes que es el más alto. Sí, no solamente estamos hablando de costos de reparación, estamos hablando de costos de operación. Si alguien me quisiera o pudiera colaborar por el chat o diciéndolo abriendo el micrófono, perfecto. Le voy a dar un minutito allí. Reparación de motor, dice Diego Martínez. Luego Víctor dice combustible. Perfecto. Alguien más que quiera dar alguna otra opinión. Ninguna opinión es mala. Cualquier cosa que ustedes consideren, bien recibida es. Vamos a dar unos segunditos más allí. Filtración, dice Diego también. Elementos de desgaste, dice Lenin. Perfecto, William. Ahora sí, adelantemos. Sí, combustible, dice Marco. Ok, perfecto. Combustible efectivamente es el costo más alto de operación de una máquina. Ahí también Julián dice combustible, filtración y aceites. Perfecto. Entonces estamos hablando que el combustible es el costo número uno. Ya voy a profundizar un poquito más en cada uno de estos puntos. Pero también tenemos el operador, dice allí. Yo más bien diría la operación. No solamente el operador, porque por operador entenderíamos que estamos hablando de lo que nos cuesta realmente, o de lo que le cuesta a una compañía, la mano de obra de ese operador. Y no se trata solamente de eso. Se trata también de entender que la forma como un operador opere, valga la redundancia, la máquina puede incidir de manera positiva o negativa en los costos de la máquina, la durabilidad de la máquina, si se desgasta de manera prematura o no. Ya les voy a dar un par de ejemplos allí en cada uno de estos puntos. También tenemos las reparaciones, como el tercer costo más importante en la operación de la máquina. Cuando hablo de reparaciones, hablo, por supuesto, de todo lo que implica un reemplazo de pieza en una máquina. Pero no todas las reparaciones son iguales. Tenemos reparaciones que son hechas antes de falla y otras que son hechas después de falla. Las que son hechas después de falla acarrean consigo un costo asociado muchísimo mayor, que puede ir de un 50 por ciento más hasta un 200 por ciento más. En algunos casos puede inclusive ser mayor a eso. Sin embargo, como les mencionaba, yo les voy a dar algunos ejemplos que considero importantes en cada uno de estos puntos antes de hablar de los otros dos o bueno, básicamente del último que es mantenimiento combustible. Sí, estamos hablando de que es el costo número uno. Por qué es el costo número uno? Porque la máquina todos los días va a consumir combustible y el costo del combustible. No me dejarán mentir, pues no se está haciendo más bajo con el día a día. Al contrario, cada día que pasa se hace mayor. Entonces, si es un elemento, digamos, un fluido que la máquina consume constantemente, se va a ir sumando ese costo y sumando y sumando y termina siendo el mayor de ellos. Ok, ahora operación. Yo les mencionaba que definitivamente la manera como un operador opera, valga la redundancia nuevamente, la máquina va a tener una incidencia en los costos operativos. O sea, qué me refiero con esto? Voy a darles algunos ejemplos. Digamos que el operador está en una zona que es muy cálida. Sí, o por el contrario, muy fría. Entonces dice sabes que ya es mi hora de almuerzo. Yo me voy a quedar adentro de la máquina, la voy a encender y voy a dejar el aire acondicionado encendido si hace mucho calor para estar un poco más cómodo. Ese es un ejemplo. Allí la máquina no está produciendo, pero está consumiendo combustible y está desgastando el motor. Evidentemente, sí, puede que eso sea parte de las políticas de su compañía o puede que no. A lo mejor ustedes aceptan que eso sea hecho de esa manera. No hay ningún problema, pero eso es solo un pequeño ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de una de un equipo de llantas. Sí, un equipo que en lugar de lugas tiene llantas. Digamos un cargador y ese cargador, el operador tiene la costumbre por desconocimiento. No necesariamente las malas prácticas de operación son mala intención. A veces son solo desconocimiento. Pero digamos que el equipo es frenado constantemente o digamos se acciona el freno de estacionamiento antes de que el vehículo se detenga por completo, de que la máquina se detenga por completo. Esto eventualmente va a ir generando también un daño en el sistema de frenos. A la larga va a ocasionar una falla prematura o un desgaste prematuro de componentes, lo cual incrementa los costos de la operación de la máquina a nivel. Y eso es determinado o hecho única y exclusivamente por la operación. Luego tenemos las reparaciones. Como les he mencionado, una reparación antes de falla cuesta muchísimo menos que una después de falla. Pero lo más importante es entender que las reparaciones no las podemos evitar. No podemos comprar una máquina. No existe una máquina que no requiera reparaciones. Todas las van a requerir. La idea es que podamos reducir, podamos minimizar los costos de reparación, minimizar el consumo de combustible y minimizar los costos de operación, porque ninguno de esos tres elementos son evitables. No los podemos evitar. Ahora, vemos que el mantenimiento representa solamente el 3% de los costos de operación de una máquina. Y ustedes puede que se pregunten, ¿y de dónde sale esta información? ¿Por qué Carlos de Caterpillar está tan seguro de lo que nos está diciendo? Bueno, esta información sale de la data de nuestros distribuidores a nivel de América Latina. Esta data no representa ninguna máquina que esté en Norteamérica, que esté en Europa, que esté en Asia o que esté en África. Estamos hablando solamente de máquinas de América Latina. Para mí es muy importante cuando hablo con los distribuidores a los cuales yo les doy soporte y los territorios a los cuales yo les doy soporte, que hablemos de sus realidades, ¿sí? Otro punto por el cual para mí es muy importante mencionar este solo este 3% de mantenimiento, porque realmente a través de ese mantenimiento y a través de esos CBAs, vamos a poder reducir el consumo o los costos más bien de combustible, de operación y de reparaciones. Les voy a explicar un poco cómo, sin embargo, antes de poder explicarles eso, también quiero recalcar que la otra razón por la que yo enfatizo mucho en este 3% es porque si bien el mantenimiento no es gratis, los filtros no son gratis y tampoco los aceites tienen un valor añadido y ese valor añadido es de lo que vamos a hablar. William, si pudieses, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Ok, entonces yo les estaba hablando de que el CBA puede ayudarles en su operación y a reducir sus costos. Empecemos a hablar del primer punto, que sería lo que nosotros llamamos la telemetría, pero eso en realidad a mí me parece que es un nombre un poco que pudiese ser innecesariamente complicado. Sí, William, si podemos pasar a la siguiente, por favor. La telemetría realmente una forma más sencilla de explicarlo es monitoreo remoto de las condiciones de la máquina. Eso es simplemente una manera de que ustedes puedan estar al mismo tiempo en todas sus máquinas, cosa que físicamente no pueden hacer. No importa cuánto ustedes se preocupen por la operación de sus equipos o cuánto ustedes amen a sus máquinas. La realidad es que no podemos estar en todas las máquinas al mismo tiempo, todo el día, todos los días, sabiendo lo que están haciendo todos nuestros operadores. No importa qué tan eficaces seamos en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué nos va a permitir a nosotros esta herramienta de monitoreo remoto? Empecemos por decir que para que esto funcione, y muchos de ustedes quizá ya lo sabrán, pero yo estoy interesado en explicarlo de igual manera, sus equipos cuentan con un sistema de monitoreo satelital a través de una herramienta que se llama Product Link, que es una computadora a la cual llega toda la información de sensores de sus equipos y eso a su vez transmite esa información. La plataforma, a su vez, en la cual podemos ver los resultados de todos esos análisis y de todos esos monitoreos, no es más que el Vision Link. Entonces, el Product Link es, digamos, el hardware que está en la máquina. El Vision Link es el software con el cual vemos toda esta información. Pero, ¿cuál es esa información que podemos ver? ¿Y cómo es, Carlos, que tú me dices que esa plataforma me va a ayudar a mí a poder reducir costos de operación, de consumo de combustible y también de reparaciones? Bueno, esta herramienta en su nivel más básico, y cuando hablo de su nivel más básico no me refiero a la herramienta como tal, me refiero a las capacidades de transmisión que tenga el equipo, porque no es lo mismo, digamos, una mini compactadora o un mini cargador que un cargador o una excavadora o una motoniveladora. Estos equipos, al tener niveles diferentes de complejidad electrónica, pues tienen mayor capacidad de emisión de alertas y notificaciones. Pueden transmitir más información a los diferentes... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Ok, perfecto. Continúo entonces. Ok, entonces, como les decía, hay equipos que no tienen la misma capacidad de emisión de alertas como otros. Sin embargo, ¿cuáles son estas alertas y cómo pueden ayudar a ustedes a que reduzcan los costos de operación de la máquina? Voy a dar algunos ejemplos. Pensemos primero en el combustible. No sé si esto suceda de repente en Colombia. Espero que no, pero yo me he encontrado con que sucede en muchos lugares de América Latina. Un ejemplo muy clásico es la máquina termina su operación en la tarde, tiene tres cuartos de tanque de combustible y mágicamente, la mañana siguiente, el equipo tiene un cuarto de tanque. ¿Qué sucedió? No lo sabemos. Toca hacer una investigación, pero si no tenemos una persona de confianza en el sitio de trabajo, no nos vamos a enterar necesariamente de que esto está sucediendo. Con el VisionLink se genera una alerta que dice, señor cliente, ha sucedido algo con el nivel de consumo, perdón, con el nivel de combustible de su máquina, hubo un descenso brusco. ¿Qué sucedió? Se genera la alerta. Ustedes deben hacer la labor investigativa. Esto es un ejemplo, digamos, que no es necesariamente el más benevolente o el más idóneo de lo que debería suceder en una operación. Yo quiero pensar que en Colombia esto no sucede, pero lo menciono por, como les comento, sí sucede en América Latina, en algunos otros países. Entonces, hablemos de otro caso. Digamos que ustedes tienen, Diego Martínez tiene la mano levantada, por favor, si tiene una pregunta, adelante. Diego, tenía alguna pregunta. Si la tiene, si está hablando, está en mute. ¿Ese sistema funciona con señal Wi-Fi? No, señor. Buena pregunta. Ese sistema funciona con dos tipos de transmisión de señal. Una es señal celular y la otra es por señal satelital. No necesita Wi-Fi para poder emitir esa información. O sea, dependiendo del lugar donde se encuentra la máquina, usted puede utilizarla con señal celular o satelital. Ok. Continuando con la información, otro ejemplo que les mencionaba, que creo que es importante tener en consideración para ahorro de combustible. Digamos que ustedes tienen dos máquinas que son de modelos iguales o muy similares y que tienen condiciones de operación similares. ¿Qué sucede si ustedes notan que una de esas dos máquinas está consumiendo mucho más combustible que la otra? Bueno, de primera mano uno puede pensar una de dos cosas. La primera, hay una situación con la operación. Si a lo mejor el operador está accionando la máquina a más revoluciones de las que las necesita accionar, si es una excavadora, por ejemplo, o puede que no sea un tema de operación, puede que sea un tema mecánico, puede que simplemente los inyectores de una de las máquinas no están operando de manera correcta. De repente están teniendo algún desgaste prematuro. Entonces, bien sea que tengamos una falla mecánica, bien sea que tengamos una falla de operación o una necesidad de corrección en la operación, lo podemos detectar y podemos tener informes que van a permitirles a ustedes saber qué es lo que está sucediendo con sus máquinas a nivel de consumo de combustible. Otro ejemplo que ya tiene que ver un poco más con reparaciones. Yo les mencionaba que existen casos en que los operadores frenan o accionan el freno de estacionamiento en equipos de llantas cuando la máquina aún no se ha detenido o hacen un cambio de marcha cuando la máquina aún no se ha detenido. Eso va a ir generando alertas que van a salir en este sistema de VisionLink. Ustedes no tienen forma de saberlo a menos que estén viendo la operación de su máquina, pero si tienen acceso a esta plataforma, entonces pueden revisarlo en su celular o pueden revisarlo en una computadora a través de VisionLink. ¿Quién es la persona que puede revisarlo? Cualquier persona que ustedes designen dentro de su empresa. Para más información en este caso de cómo hacerlo, ahí me preguntan costos de la plataforma. William, no sé si quieres tú todos los temas de costos y temas de promociones, los puede mencionar William con más seguridad que yo. Gracias. Creo que estás en mute, William. Perdón, ahí ya lo habilité. Disculpenme, dejé de compartir un momento. Cualquier cosa, si quieres, puedes tomar los datos de Gilbert y de repente, en aras del tiempo, le respondes por privado o cualquier persona que tenga que quiera información de costos, puede pedírselos a William. Dele su información a William y con muchísimo gusto. Yo creo que él se los puede compartir. Disculpa, Gilbert, pero como tenemos el tiempo un poquito corto y todavía faltan algunos puntos por tratar, para que William no tenga que salir de la presentación. Entonces, si quieren, hagámoslo de esa manera. ¿Les parece? Sí, igual, Carlos, algo muy rápido para que Gilbert lo tenga presente. ¿Qué es lo más importante? Estar dentro de un acuerdo de valor CBA. Cada uno de nuestros clientes que está dentro de un acuerdo de valor CBA tiene incluido el tema de la conectividad, la inclusión dentro de la conectividad sin costo alguno, siempre y cuando su equipo permita realizar esta conectividad. Así es como lo manejamos. Adelante, Carlos. De igual forma, gracias, William. Para mayores detalles, Gilbert, yo le recomiendo que usted se ponga en contacto con William. Entonces, allí ya tenemos algunos ejemplos de cómo las alertas de los equipos nos pueden dar información de consumo de combustible, de comparación entre rendimiento de algunas máquinas. También nos puede dar información de, por ejemplo, cuánto tiempo la máquina está en lo que nosotros llamamos ralentí, que quiere decir no más que la máquina está encendida a su menor revolución posible. Es decir, la máquina no está trabajando, simplemente está encendida. Y cuando eso está sucediendo, la máquina no produce dinero, simplemente está consumiendo, consumiendo combustible y consumiéndose internamente las partes por desgaste natural. ¿Por qué esto también es importante? Bueno, porque ustedes, digamos que tengan su equipo alquilado y necesiten saber realmente cuántas horas el equipo está trabajando. ¿Sí? O ustedes quieren saber qué tan productivo está siendo un operador. Ustedes pueden tener acceso a toda esa información. Y esto les va ayudando poco a poco a reducir costos. ¿Ok? Todas estas alertas, como les digo, algo muy importante también. En muchos de los casos, algunas de las alertas le van a dar un código de color azul en la plataforma. Lo importante es que ustedes pueden hacer clic allí y van a recibir ciertos lineamientos, ciertos pasos para ver si sus técnicos u operadores en sitio están en la capacidad de poder resolverlos por ellos mismos. Sin necesidad de una visita de G-Colza. Si con esos pasos ustedes no pueden resolverlo, al final, el último paso va a ser, si ninguna de estas acciones ha funcionado para solucionar el problema, póngase en contacto con su distribuidor y este le podrá ayudar. ¿Ok? Carlos, es acá donde G-Colza cuenta con un centro de monitoreo y unos ingenieros de soporte. Que en el caso que ustedes como clientes requieran hacer algún tema de soporte remoto sobre alguno de sus equipos, podemos comunicarnos con el operador, con el encargado de mantenimiento y darles ese primer contacto, ese primer soporte para ver cómo podemos potenciar la operación de su equipo sin necesidad de detenerlo o tener que desplazar un técnico a sitio para poder atender algún requerimiento de ustedes como clientes. Excelente, William. Muchísimas gracias. Entonces, esto de manera un poco expedita, si quieren, o de manera un poco resumida, es parte de los beneficios que ustedes tienen con la telemetría, además de, por supuesto, la ubicación del equipo, lo cual también es muy importante. Saber si el equipo no lo están moviendo más de lo necesario, por ejemplo, o no lo están llevando a una zona que está fuera de los límites donde deberían estar operando. ¿Ok? Siguiente punto, William, por favor. Esto que vemos acá, yo quiero que primero nos enfoquemos en el video que está sucediendo allí, o que se está reproduciendo. Eso no es más que una representación de lo que sucede cuando entra contaminación a un cilindro hidráulico. Generalmente sucede que entra tierra al cilindro por alguna fuga. Esa tierra empieza a flotar en el aceite hidráulico. Y como ese aceite se comprime a gran presión por la naturaleza de la operación de un cilindro hidráulico, eventualmente esa tierra, por muy pequeña que sea, va a tocar o va a rayar el revestimiento interno del cilindro. En este caso, como lo estamos viendo, de la camisa. Esa camisa va a desprender partículas de aceite, digo, partículas metálicas, disculpen. Y esas partículas metálicas lo que van a hacer es seguir aumentando el desgaste de sus cilindros hasta el punto donde se pueda llevar una falla catastrófica. ¿Por qué yo inicio con esto? Porque el segundo punto del que vamos a hablar es del análisis de fluidos. Yo siempre hago la analogía o el ejemplo de que el análisis de fluidos no es más que lo mismo que hacemos nosotros como seres humanos cuando nos hacemos exámenes de sangre. ¿Por qué nos hacemos exámenes de sangre? Porque necesitamos saber el estado de nuestro cuerpo por dentro y sencillamente no tenemos otra forma de saberlo. No podemos saber, podemos corroborar si tenemos una infección porque tenemos los glóbulos blancos elevados. Podemos saber si tenemos que dejar de comer azúcar porque tenemos la glucosa elevada, etc. Entonces, no importa qué tan experimentado sea su operador, no importa qué tan experimentado sea usted, necesitamos para poder saber qué está sucediendo con los componentes de manera interna un análisis de la sangre del equipo, que es el sistema hidráulico en este caso o el sistema de aceite, digámoslo de esta forma. Pero no solamente en GECOLSA ustedes pueden obtener análisis de aceites, también pueden obtener análisis de refrigerante, de combustible, de otros fluidos de la máquina. ¿Ok? Entonces, porque esto es importante, como les mencionaba, saber qué está sucediendo con la máquina. En este ejemplo del video que yo les indicaba, cuando empiece a haber una presencia de tierra en el sistema hidráulico, eso va a salir en este análisis de aceite hidráulico y va a decir, oigan, aquí está sucediendo algo, estoy detectando un nivel de silicio alto. Ahora, yo estoy hablando de silicio y luego les hablaría de cromo, que es el metal que se desprende si sigue avanzando esta contaminación y se desprendería el cromo de la camisa o del vástago del cilindro. Pero yo hablando aquí de elementos químicos, ustedes tienen que saber exactamente qué representa cada elemento químico cuando se desgasta. Ustedes tienen que saber de qué materiales están hechas las aleaciones, de los componentes. No, no necesitan saber nada de eso. Precisamente porque para eso, y como bien lo mencionaba William, ustedes tienen a disposición a través de GECOLSA un equipo de analistas de monitoreo de condiciones que sí se especializan en eso y que tienen toda la información para saber si está viéndose la presencia de algún elemento de desgaste o de algún metal, a qué corresponde ese metal. Más importante aún, cuál es la recomendación que se hace en ese caso para que ustedes puedan corregir lo que sea que esté sucediendo. Y no les van a decir a ustedes toda esta información en términos necesariamente complicados, sino más bien en una recomendación. Hemos una causa o una circunstancia o algo que estamos notando y cuál es la acción recomendada. En este caso, por ejemplo, y volviendo al tema de costos de reparación, si uno detecta una falla o una contaminación en un sistema hidráulico, estamos hablando de que la reparación posiblemente pueda ser reemplazar, destapar ese cilindro, reemplazar el kit de sellos del cilindro, quizá toque cambiar el aceite en el caso de que esté muy contaminado y luego de allí simplemente volver a instalar y ya está. Pero qué sucede si dejamos que se empiecen a desprender las partículas del cilindro y que avance ese daño? Bueno, puede ser que la raya del cilindro ya se vuelva tan profunda que no podamos solucionar ese desgaste con pulitura. Puede ser que de allí ya se requiera hacer o un recromado de esos elementos o un reemplazo de esos elementos. Sí, entonces ya allí se empieza a volver una falla muchísimo mayor y al ser una falla muchísimo mayor, el costo de reparación termina siendo mayor. Más aún, si ustedes dejan que esa falla siga evolucionando y evolucionando y evolucionando, eventualmente lo que va a terminar sucediendo es que no se trata solamente ya de un cilindro, se puede tratar de un cuerpo de válvulas, se puede tratar de una bomba hidráulica. Y si eso llega a suceder en un equipo que depende tanto del sistema hidráulico como una excavadora, una reparación que pudo ser de un monto relativamente bajo se convierte en un monto bastante alto. No es lo mismo reemplazar un kit de sellos que reemplazar una bomba hidráulica. Diego tenía otra pregunta. Adelante. Diego nos dice, Carlos, si yo después de cumplida la garantía le cambio el aceite original por otra marca más económica, Diego, ¿algo más? Bueno, esperamos el complemento. Carlos, importante también resaltar y es muy bueno que todos lo sepan que cada uno, las bondades más grandes que tiene un análisis de fluidos es que la mayor parte de nuestros componentes mayores dentro de una máquina están asociados a un fluido. El motor, las servotransmisiones, los diferenciales, los mandos finales, las bombas hidráulicas en el sistema hidráulico. ¿Cuál es la bondad de someternos a un análisis de fluidos? Nosotros vamos a tener esa cercanía con el mantenimiento predictivo donde vamos a empezar a tener un poco más avanzada estos diagnósticos sobre los equipos que nos pueden dar esta bondad de llegar antes del desarme a un análisis de qué puedo hacer o cómo puedo actuar yo antes de llegar a un desarme de un motor, un ejemplo, sin tener las herramientas necesarias o el análisis adecuado para hacerlo. ¿Cuáles son estos tipos de bondades que nos dan? Anticiparnos a las fallas, como lo decía Carlos, evitar un desarme innecesario en un componente y mantener la vida útil de nuestro componente y equipo lo más amplio posible porque todo equipo produciendo es lo que deja el dinero para poder hacer mantenimiento a nuestros equipos. Efectivamente. Diego, a las cuantas horas se cambia un fluido hidráulico? Juan David tiene la mano levantada también. No sé si quiere hacer la pregunta de manera verbal o si la quiere hacer. Cualquiera que pueda abrir el micrófono o hágalo tranquilo. No hay ningún problema. Si no desea hablar, Juan David, puedo hacerlo por el chat, pero si desea hablar, adelante. Bienvenido sea. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada con el punto que están tocando ahorita sobre la contaminación de los aceites. Es cómo afecta, digamos, la contaminación, en este caso que sería por agua en el sistema hidráulico, en los sistemas hidráulicos de las excavadoras y pues particularmente de equipos de transporte como son las Zoom, porque actualmente tenemos en la empresa en la que estoy laburando. Muchas gracias. Ok. El principal efecto que tiene la presencia de agua en un aceite, sea cual sea el aceite, vamos a hablar en este caso del hidráulico porque es el que usted me está preguntando. El aceite hidráulico, recordemos que el aceite, especialmente el hidráulico, no tiene solamente la función de lubricar, tiene muchas otras funciones. Una de esas es transmitir fuerza. Lo que va a terminar pasando es que el agua no se va a poder comprimir, digamos. Entonces, al nosotros tratar de hacer esa fuerza en el cilindro hidráulico y tenga agua, va a empezar a generar torsión, puede generar torsión, dependiendo del nivel de contaminación. Si la contaminación es muy alta, va a generar una torsión en algún lugar y se va a reventar alguna pieza del sistema hidráulico. Generalmente sucede con las mangueras primero. Pero pensemos que la contaminación es baja, el nivel de contaminación es bajo. Lo que va a pasar es que el aceite va a cambiar sus propiedades, ¿sí? Y lo que va a pasar es que el aceite ya no va a funcionar como tiene que funcionar. Entonces, se puede empezar a generar oxidación adentro de los componentes del sistema hidráulico o se pueden empezar a generar picaduras de repente, se puede empezar a generar desgaste en algunos elementos porque, como le digo, ese aceite ya no va a funcionar de la misma manera. Y eso sucede en general con cualquier contaminante, cualquier aceite. Cuando hay un contaminante, las propiedades del, sobre todo cuando son contaminantes líquidos de otros fluidos, hay una mezcla de componentes químicos y se pierde un poco esa capacidad que tiene el aceite de funcionar como debería funcionar. ¿Sí? Espero eso le haya ayudado a responder su pregunta. De las siguientes preguntas... Hay una, sigue una pregunta que dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿existe algún equipo que nosotros podamos adquirir para saber si hay contaminación de líquidos combinados? La mejor manera es realmente hacerlo con un equipo de laboratorio que es el que tiene el Colsa en su laboratorio precisamente porque digamos, eso es un análisis que se tiene que hacer con máquinas que están hechas para detección de químicos dentro de otros químicos. ¿Sí? Entonces, eso con alguna máquina digamos, pequeña que uno pueda sacar una muestra y colocarla allí, no, hay equipos industriales especializados para eso. Pero antes de continuar con las otras porque han habido varias preguntas en el chat, quiero responder... Al final, no sé qué otra cosa que nos quería decir Diego allí, pero cuando nos coloque el resto de la pregunta que con muchísimo gusto yo le respondo. ¿A las cuantas horas se cambia el aceite hidráulico? Nos dice servicio en línea. Ok, el plazo o el intervalo de reemplazo de los aceites, el mejor lugar para saberlo es el manual de mantenimiento y operación de su máquina. ¿Por qué lo digo? Porque allí le va a dar la recomendación de cuál es el aceite que usted debería utilizar con su máquina, ¿sí? Y en base a eso le dice cuál es el intervalo de cambio. Otro punto muy importante que sí hay que tener en cuenta es que si usted cambia el aceite por otro, yo no le puedo decir lamentablemente cuál sería ese periodo de cambio. Los aceites hidráulicos ya de Caterpillar, los de más nueva tecnología, inclusive vienen con un intervalo de cambio de 6.000 y en algunos casos hasta de 10.000 horas, ¿sí? ¿Qué ocurre en la práctica? Que si ocurren contaminaciones de ese aceite, probablemente no le va a durar tanto por las razones que acabo de explicar de contaminación del fluido, ¿sí? Esa es una. La otra que puede pasar es que las condiciones de trabajo sean tan fuertes o tan abrasivas que existan estos elementos ajenos que hagan que se tenga que hacer un reemplazo antes de tiempo. ¿Y cómo vamos a saber eso? A través justamente del análisis de fluidos, porque al hacer ese análisis de fluidos, como les mencionaba, podemos saber qué desgastes hay tanto a nivel de físico del componente por la parte interna como desgastes químicos o degradaciones de las propiedades del aceite, ¿sí? A nivel químico. Esa es la mejor manera que tenemos de saberlo. De lo contrario, decirle a usted, tiene que cambiar el aceite cada X cantidad de horas, siempre y sin ninguna excepción, sería irresponsable de mi parte, realmente. Carlos, Gilbert nos pregunta, ¿es muy difícil conseguir un proveedor acá en Colombia que haga eso? Ya hemos intentado, se demoran bastante tiempo en hacer el análisis. Bueno, Gilbert, esta me cae más a mí. Nosotros tenemos nuestro propio laboratorio. Algo muy importante que quiero recalcarles es que cada análisis de fluidos que se hace por intermedio de GECOLSA va bajo unos parámetros de desgaste o unos límites condenatorios que nos entrega la fábrica a nosotros. Esta es una de las bondades más importantes de hacer un análisis de fluidos bajo el fabricante. Y es que nos permite conocer cuáles son esos puntos máximos y mínimos donde la presencia de un material, puede ser el sílice, puede ser alguno de los hierros, los factores químicos, el agua, el TVN, que son algunas de las propiedades de los lubricantes, cuáles son esos límites máximos y mínimos que podemos tener para el reemplazo. Unido a esto, hay una bondad muy importante y es que cada análisis de fluidos es el que nos debería generar una tendencia que nos lleve a decirnos cuándo deberíamos reemplazar nuestro lubricante. Pero esto solo se hace generando una tendencia y una recurrencia en los análisis. Por eso, yo les aconsejo que lo hagan con nosotros cuando lo requieran. Yo les voy a dejar mi contacto y cualquier cosa que requieran, con mucho gusto les colaboro. tenemos dos manos más levantadas allí y gracias por esa aclaratoria allí también, William. Tenemos nuevamente a Diego, tenemos Juan David. Si quieren, pueden abrir el micrófono y preguntar. Si no, pueden dejar la pregunta en el chat. Bueno, yo tengo una pregunta y ustedes hablan acerca del análisis que tienen un sistema, un aparato, un laboratorio, pero ¿cuál es el procedimiento de ese análisis? ¿Por qué? Porque es que para uno como dueño de cierta maquinaria que tenga, que en su momento le aparezca una revolución de fluidos, es decir, aceite con combustible, aceite con agua, aeródico con aceite, es porque pues algo está pasando. Pero entonces se nos hace muy complicado de saber cuál es el procedimiento o cuáles son los pasos que ustedes siguen. Es decir, envían una persona directamente desde Colsa que venga y tome las muestras, esa persona se las devuelve y hace el videoanálisis, ¿cuánto demora ese análisis? Porque es que yo no puedo esperar uno, dos, cuatro, un año para que ustedes me den un resultado de esos análisis, porque es que si yo tengo una maquinaria y si la tengo en campo produciendo es porque la necesito. Entonces, ahí también juega un papel muy importante el tema de los tiempos. Entonces, yo quisiera saber cuál es el procedimiento que ustedes tienen si envían a alguien a tomar la muestra o le toca a uno mismo a dónde se envía, cuánto es el tiempo, todo eso para saber, porque como le digo, el tiempo es muy importante cuando se presentan ese tipo de anomalías. claro, aquí hay algo muy bueno y gracias que nos lo pregunta y es que todo depende del canal de atención de nuestros clientes. Nosotros tenemos un canal de atención por PCCRs que están asignados directamente a unas cuentas. Esos PCCRs son encargados de atender directamente a los clientes que tienen una flota determinada. En el caso de nuestros clientes un poco más pequeños, manejamos otros tipos de canales. ¿Cuáles son esos tipos de canales cuando el cliente no tiene asignado directamente un PCCRs? El cliente puede acercarse a una de nuestras sedes o llamar y solicitar el servicio. Lo van a atender uno de los vendedores de mostrador que tenemos nosotros o en el caso de mercadeo corporativo que son las líneas telefónicas, programamos a alguno de nuestros técnicos. Muchas veces tenemos una fluidez entre dos a tres días y es muy transparente. Don Luis creo que fue que lo preguntó con el tiempo. Lo que sí buscamos nosotros es que con estos acuerdos de mantenimiento el cliente se evite llegar a ese tipo de inconvenientes. ¿Cuál es la idea de estar dentro de un acuerdo de mantenimiento? Que usted se despreocupe del mantenimiento de su equipo y nosotros nos ocupemos de ese mantenimiento y de hacer ese seguimiento. Pero en el caso que usted lo necesite como un servicio puntual lo podemos hacer por el canal de atención que usted lo tenga y el análisis más o menos luego de llegar a Barranquilla que es donde llega nuestra muestra final más o menos se demora de tres a cinco días en darnos el resultado de este análisis de la muestra. Una cosa importante perdón adelante don Diego adelante ahí es donde yo digo que el tiempo juega un papel muy importante porque en ese momento yo tengo una maquinaria que está la sede más cerca de ustedes está en en Villavicencio o yo estoy de Villavicencio donde tengo la maquinaria aproximadamente a diez horas de camino de Trocha en un punto muy conocido como Campo Rubiales en Rubiales muy difícil sacar esa muestra y enviarla hasta Barranquilla porque de donde yo estoy a Puerto Gaitán son ocho a diez horas de viaje en una camioneta de ahí llega a Puerto Gaitán y de ahí se envía a Villao o se manda directamente a Barranquilla la muestra en este caso nosotros podemos hacer con la línea de asistencia remota toda la asesoría con el operador digamos lo que usted lo tenga en Campo Rubiales para que él haga la toma de la muestra y la envíen a C. Villavicencio para enviarla al análisis de requerir un servicio de esta manera para eso podemos utilizar nuestra línea de soporte remoto para hacer la asistencia de la toma de la muestra por eso entonces hablando así como los locos en tiempo me dice usted que son tres días de análisis tres días más o menos en el análisis dejando la muestra dejando la muestra usted en Villavicencio un ejemplo hoy más o menos son cinco días para la entrega del resultado desde que sale de Villavicencio desde que sale de Villavicencio porque el transporte cuenta si no no yo digo cuando ya está en Barranquilla son tres días son tres días tres días de Villavo a Barranquilla son dos días hábiles dos días más o menos son cinco días de donde estoy yo a Villavo son dos serían cinco y tres ocho o sea ocho días hábiles tendría que yo esperar para que me den respuesta de esa contaminación en los fluidos entonces ahí es donde digo el tiempo primo es decir aquí pues tenemos una cantidad de mecánicos y especialistas en temas de maquinaria y tiempo siempre va a primordial yo no puedo esperar 8 o 15 días hasta que me den una respuesta si se le está metiendo efectivamente agua al sistema hidráulico pero ustedes no van a decir ¿por qué? ustedes simplemente me van a decir que si hay una contaminación pero pues no me van a dar la solución entonces de nada me va a servir porque si nosotros aquí vamos a descartar eso de manera clandestina de manera muy no sé natural o como lo llamemos podemos descartar ese tipo de contaminación pero de nada me necesito yo mandar la muestra para que usted me diga lo mismo si hay una contaminación cuando usted no me da una ayuda no me brinda esa solución que necesito yo en el tiempo más oportuno entendido don Diego ahí como como para de pronto avanzar un poco por el tema del tiempo y le pido una disculpa porque porque si lo podemos hablar por internet no hay ningún no hay ningún inconveniente lo más importante es que cuando nosotros tenemos un equipo dentro de un acuerdo de mantenimiento lo que hacemos es estar cerca del equipo es decir aquí hay dos puntos importantes uno es la cercanía con el equipo entendido todo y conozco dónde está Campos Rubiales para saber las distancias y los desplazamientos pero cuando tenemos un equipo en un acuerdo de mantenimiento uno de los pasos que va a explicar Carlos a continuación son inspecciones preventivas estas inspecciones preventivas en qué nos ayudan a nosotros estar de cara al equipo revisando estas novedades que muy seguramente no cualquier persona las ve y es aquí donde podemos ayudarle a usted para estar cerca de su máquina revisarla inspeccionarla y ver alguna de estas novedades que se puedan encontrar no sólo teniendo el análisis de fluidos sino teniendo el contacto con la máquina Carlos seguimos ok perfecto ahí tenemos una última pregunta o más reciente de Gilbert que dice ¿se puede ingresar el análisis de fluidos con mantenimiento preventivo cada cuántas horas o se puede hacer en el intervalo de qué horas en cada mantenimiento dependiendo si es de aceite hidráulico o de motor de igual manera Gilbert yo le recomendaría usted comuníquese con William para que usted le diga a William cuáles son las series y los modelos de los cuales usted quisiera saber esa información porque no es necesario en todos los intervalos de mantenimiento hacer muestras de todos los componentes entonces es mejor si puede contactarse con William para que le especifique los de su máquina pero hay una recomendación específica para cada intervalo para cada componente William lo mencionaba muy bien ahorita con respecto a las inspecciones eso es lo que yo quería mencionarles con respecto a análisis de fluidos pero en las inspecciones bien sea que ustedes las quieran ejecutar a través de una herramienta que está disponible para ustedes de manera gratuita que es el CAT Inspect o bien sea que las ejecute G-COLSA para ustedes entonces allí se puede llevar un control también de qué es lo que se ha ido inspeccionando en su flota lo bueno es que ustedes no tienen que pagar nada por ese servicio lo tienen disponible y pueden allí colocar todos los reportes de sus equipos y pueden revisarlos o pueden dejarlos disponibles para que todas las personas de su empresa los tengan disponibles y tengan acceso a ellos si ustedes deciden que el mantenimiento lo haga G-COLSA por ustedes entonces tienen la ventaja de que hay un técnico que va a ejecutar ese servicio ejecuta esa inspección levanta todas las anomalías o novedades que encuentren en cada uno de sus equipos y después les va a llegar un reporte nuevamente con recomendaciones de cada una de estas situaciones que encuentren ¿sí? Podemos pasar por favor al punto número 3 William si eres tan amable esto lo hablamos un poco si quieres dale click nuevamente para que aparezcan las tres imágenes de abajo esto lo hablamos un poco ya filtros y fluidos originales parte de las razones que la gente me dice yo no compro abiertamente se los digo mucha gente me dice yo no compro filtros yo no compro aceites porque son más caros generalmente eso es lo que sucede ¿sí? ¿qué ocurre? ahí tenemos otra pregunta de Don Diego Don Diego tiene la mano levantada nuevamente adelante Don Diego sí señor a este tema sí le estaba guardando bastante tiempo quería hablar acerca de estos filtraciones ¿por qué? ¿qué pasa en GECOLSA? sabemos que ustedes manejan una amplia gama de filtraciones para pues todo tipo de maquinaria que ustedes adquieren perdón tienen y nosotros como clientes podamos adquirir como excavadora retroexcavadora bulldozer minicargadores pero ¿qué pasa? en ocasiones porque ya nos ha pasado cotizamos filtraciones y en el momento no las tienen ¿qué pasa con el tema de las importaciones? las importaciones nos matan a nosotros por el mismo sentido del tiempo se nos demoran 15 20 días en nosotros pedir un repuesto en este caso un filtro para que nos pueda llegar para nosotros hacer el mantenimiento preventivo de la máquina entonces ¿qué nos toca hacer a nosotros? a conseguir o comprar un filtro homologado para desbarrarnos en cierto modo y poder continuar con nuestras labores listo entendido don Diego puede que se haya presentado el caso y es y es claro que en alguna ocasión con algunos equipos pasan algunas ocasiones no sé si es el caso puntual con algunos equipos que recién ingresan al país con algunos tipos de filtración o en algunos picos de stock que se generan algo sí muy importante y esto hay que tenerlo claro es que nuestro stock en el tema de mantenimiento preventivo filtración y lubricantes es muy alto lo tenemos a nivel nacional una de las bondades de conocer la flota de nuestros clientes y la ubicación de los equipos es la distribución de estos productos entonces que buscamos hacer nosotros conocer su equipo dónde está ubicado y tratar de mantener ese stock en cada una de estas sedes con el fin de que no se vean este desabastecimiento es claro que pudo haber pasado puede que nos haya ocurrido pero una de las bondades de conocerlo y me gustaría conocerlo don Diego me gustaría que de pronto podamos contactarnos después de esta reunión y hablarlo el tema de dónde está ubicado su equipo y cómo podemos ayudarla pero sobre todo la bondad más importante de tener un acuerdo de mantenimiento con E-Colza es evitar este tipo de inconvenientes como se lo he repetido en las anteriores respuestas si usted está dentro de un acuerdo yo hago una planeación de stock yo como especialista de la línea y envío los filtros para que usted no vea ninguno de estos inconvenientes como un punto inoperativo de su flota de equipos si claro yo eso lo comprendo muy bien pero que pasa no es la primera vez que yo les compro a ustedes ya esa vez que me ocurrió eso era como la segunda tercera vez que le hacía mantenimiento preventivo de cambio de aceite y filtro cuando nos dijeron que no tenían disponible ese filtro yo por ello digo yo entiendo que ustedes tienen abarcado a nivel nacional y pues mantienen moviendo bastante el stock pero entonces si ustedes llevaran lo que usted mismo lo dice llevaran ese acuerdo esa planeación mutua pues no me hubiera pasado eso porque ya les había comprado sabían ustedes que filtros llevaba sabían referencias y todo y al siguiente mes cuando solicité nuevamente no es que ese filtro no lo tengo me toca por importación y nos ha pasado con el tema de la importación es el tiempo la solución más rápida que nosotros vemos es conseguir un filtro homologado y prácticamente prepararnos y seguir yo creo que allí lo más apropiado William es que hagamos o coordines una reunión de seguimiento con don Diego y veamos caso a caso todos estos puntos que él tiene y todas estas inquietudes que son bastante válidas pero nos quedan siete minutos del tiempo agendado originalmente para la reunión quedan un par de puntitos más por tratar que me gustaría poder explicarles pero es importante que tengamos esa reunión de seguimiento con don Diego si es posible me comparte sus datos por mensaje gracias adelante Carlos perfecto entonces acá pasando un poco acelerando un poquitito aquí la información cosas importantes de los filtros y los fluidos no todos los aceites son iguales no todos están hechos de manera igual no todos los filtros están hechos de manera igual como les decía voy a acelerar un poquito voy a hablar brevemente de algunas cosas que yo considero que son bien importantes conversar por ejemplo algo que ustedes pueden ver allí es en la imagen de la esquina inferior derecha hay algo muy muy importante yo les mencionaba que los aceites tienen propiedades específicas que hacen que puedan cumplir sus funciones las el estándar digamos americano si que determina cuáles deben ser esas condiciones que debe cumplir un aceite al menos en el aceite de motor es el CK4 ustedes pueden si tienen curiosidad al respecto pueden investigarlo un poco en caso de que no lo sepan ya seguramente muchos de ustedes ya lo conocen pero Caterpillar tomó esas esos requerimientos mínimos de CK4 y los aumentó porque solo porque Caterpillar quiso no porque es lo que necesitamos para poder llevar al estándar de lo que las máquinas requieren para extender los intervalos de mantenimiento y para mantener el equipo en su mejor capacidad operativa posible si entonces esto con respecto rapidito al aceite de motor si otra cosa importante filtros de combustible nosotros hicimos un estudio en América Latina también que nos dio y habló completamente de manera transparente con filtros de la competencia ustedes pueden pedirle esta información a William en alguna reunión de seguimiento digamos donde nosotros vimos en América Latina que la duración de los inyectores era hasta un 45% más con la utilización de filtros de combustible Caterpillar si nuevamente hablaba de extensión de intervalos de mantenimiento esto es una cosa que deberían ver caso a caso se deberían hacer los mantenimientos con el intervalo que determine su manual de operación y mantenimiento ¿por qué lo digo de esa forma? porque existen condiciones de operación que son muy severas que hacen que estos filtros no se puedan cambiar en el intervalo que uno desea existen casos donde los filtros de aire de motor hay que reducir el intervalo de cambio ¿por qué? porque están trabajando en una cantera con de repente mármol o piedra muy fina y eso tapa los filtros así en un periodo mucho más corto pero algo que sí quiero hablar acá y lo quiero hablar simple y llanamente porque es un no quiero utilizar la palabra mito pero es un rumor que se escucha mucho y es un más que un rumor es algo que causa mucha confusión ¿sí? lo digo de primera mano yo he sido cliente trabajé en un distribuidor antes de trabajar en Caterpillar también entonces por ejemplo en el caso de los filtros de aire una de las cosas que ocurre es que la gente dice ¿los puedo soplar o no los puedo soplar? ¿sí? eso es una pregunta muy muy común la realidad es que no se puede soplar en algún momento Caterpillar dijo Carlos que sí se podía sí efectivamente pero tenía que ser con una pistola que tuviese un compresor a aire regulado entre 12 y 14 PCI a un ángulo de 45 grados a una distancia de máximo 10 centímetros eso en la práctica no se cumple y no porque el operador no quiera no porque el técnico no quiera simplemente porque nadie tiene esas condiciones no se puede cumplir luego lanzamos los filtros de alta eficiencia de aire de motor que no reciben o no pueden recibir este aire comprimido porque van a reducir la capacidad y la eficiencia de filtración del aire ok perdón del filtro de aire entonces lo recomendable es no soplar los filtros de aire de motor si ustedes en algún momento tienen que hacerlo por una emergencia para mover la máquina perfecto lo pueden hacer pero tan pronto sea posible y estoy hablando de tan pronto sea posible con mucha urgencia reemplacen ese filtro porque le redujeron la capacidad hasta en un 45% se le puede reducir la capacidad de filtración por hacer eso entonces existe material específico técnico que les puede dar diferencias tangibles William lo puede facilitar para ustedes donde podemos decirle por qué los filtros de CAD físicamente inclusive son tan diferentes a los filtros de otros competidores tenemos esa información alguien tiene el micrófono abierto disculpen la molesta si pudiesen chequearlo por favor gracias ok entonces ese era mi último punto con respecto a filtros y fluidos como les digo en aras del tiempo me quedarían dos minutos de la presentación William si puedes volver a colocar la la pantalla que no me aparece ya ahora sí perfecto ok este último punto muy importante William no sé si lo quieras tomar tú bueno en GECOLSA contamos con más de 4743 acuerdos de mantenimiento preventivo acuerdos CBA contamos con técnicos que en promedio tienen más de 5 años de experiencia en la ejecución de rutinas preventivas inspecciones mediciones de tren de rodaje y todo este primer contacto con cada uno de ustedes nuestros clientes para poder potencializar toda la operación de sus equipos y poder estar más cerca a ustedes nada más interesante de un acuerdo de mantenimiento preventivo que poder estar en contacto con la máquina estar cerca a ustedes y crear esa relación de cercanía donde podamos estar en contacto y estar cerca a nuestros clientes y que nos vean como un aliado estratégico más importante en cada IG Colsa sabemos que cada cliente tiene necesidades especiales por eso adaptamos esto que ustedes conocen como un acuerdo CBA y queremos que podamos estar un poco más dentro de su operación y más cerca a sus equipos que es lo que les duele a ustedes en el tema de sus costos y muy importante acá estamos hablando de rapidito estamos hablando de mano de obra pero no se trata solamente de los técnicos que están calificados William es una persona que recibe entrenamiento constante muchas personas dentro de IG Colsa reciben entrenamiento y actualización constante de los datos más recientes de cualquier actualización que tenga Caterpillar y están a disposición de ustedes William ustedes pueden levantar el teléfono contactarse con él ustedes tienen PSSR tienen ISR que también están a su disposición de parte de G Colsa para ayudarles a solucionar problemas que tenga si esta parte de acá yo creo que sería buena que la presentaras tú William que básicamente es hablar de cuáles son los tipos de CBA que ellos tienen disponibles bueno cuáles son los tipos de acuerdo con los que contamos se dividen en tres secciones dos muy importantes acuerdos se ve a solo partes donde tenemos partes originales Caterpillar fluidos originales tenemos todo el tema de monitoreo de condiciones y todo el tema de Product Link y Vision Link como lo explicó Carlos inspecciones preventivas y el análisis de fluidos esta es una de las estructuras de nuestros acuerdos acuerdos se ve a solo partes y tenemos otro tipo de acuerdos que son los acuerdos superiores donde adicional a todo el tema de inspecciones partes originales fluidos monitoreo remoto y análisis de fluidos vamos a tener la mano de obra calificada como lo dice Carlos y es muy bueno tenerlo presente no solo nos enfocamos en técnicos certificados sino en toda esta estructura de soporte bajo todo el tema de monitoreo de condiciones análisis de fluidos y todo el tema de partes originales donde contamos con especialistas en cada una de estas áreas que analizan toda la información que nos trae la telemetría el análisis de fluidos para poder estar más cerca de ustedes estos dos tipos de acuerdos son los acuerdos más importantes que manejamos acuerdos superiores donde nosotros vamos a estar en contacto con la máquina acuerdos donde podemos estar en todas las intervenciones en cada una de estas rutinas de mantenimiento o en algunas de estas rutinas depende cuál sea la facilidad que tengan ustedes como clientes y su operación y acuerdos solo partes donde vamos a suministrar en cada una de las intervenciones de mantenimiento las partes para esta ejecución vamos a entregar los dispositivos de análisis de muestras los tarros para que ustedes nos devuelvan a nosotros estas tomas de muestra soportadas si lo necesitan y entrenadas por nosotros para la toma para poder hacer el análisis de los aceites perfecto muchísimas gracias por haber hecho esa explicación te interrumpí disculpa continúa tranquilo tranquilo Carlos no sé si había alguna pregunta o algo por el estilo con los asistentes por eso listo a ver si hay alguna pregunta más no bueno yo creo que también sería bueno que ya o sea creo que también por un tema de hora pueden yo creo que tú colocaste tu contacto allí entonces te pueden contactar a ti con cualquier otra pregunta que tengan si no sé si tienen alguna pregunta más efectivamente cualquier cosa que requieran les recuerdo mi nombre es William Monroy especialista para acuerdos de mantenimiento y si no es conmigo con los PCCR o ISR con los que ustedes se comuniquen podemos hacer la intermediación para cualquier tema de un acuerdo de mantenimiento que es lo más importante para nosotros como GECOLSA estar cerca a ustedes se los he dicho a lo largo de esta intervención fábrica Caterpillar y GECOLSA quieren estar cerca a sus máquinas quieren atenderlos y queremos cerrar ese cerco entre cliente y dealer para poder acompañarlos en sus operaciones y que las máquinas funcionen perfectamente que es lo que a ustedes les conviene y lo que la economía de sus empresas necesita no sé si existe alguna pregunta más listo vamos a dejar de compartir por acá ok bueno yo creo que entonces ya cerrado el tiempo terminamos la sesión les agradecemos por haber asistido y por haber estado con nosotros entonces muchísimas gracias a todos no sé si vas a decir algo más Carlos agradecerles a todos el tiempo y desearles que tengan una feliz tarde fue un gusto para mí estar con ustedes bueno gracias a todos que estén muy bien que tengan una feliz tarde gracias 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 gracias